Vale, y esto lo pongo por aquí y creo que ha quedado bastante bien. Tito Rogerio, así viene a recolocar todo esto. Espera que coloque... ¡Ahí está! ¡Hola, cómo mola! ¡Perfecto! ¡Es doloroso! Sí, voy a ver a Papi Tonto, a ver si ha tenido que poner las luces. Te acompaño. ¡Hola, mira! A ver, lo colocamos esto. ¡Hola, Papi Tonto! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Digo! ¡Hola, un montón! Oye, pones tu edad que voy a enseñar ahora a la casa. Mira, para este vídeo todo el mundo tiene que dar like muy rápidamente a toda velocidad y se tienen que suscribir si quieren continuar viendo más aventuras de nosotros los Nubes de Nubes. ¡Hola, cómo mola! Vale, pues ya me escuchan a Papi Tonto. Os tenéis que suscribir todos y tenéis que darle like y me gusta para que haya más aventuras de Nubes de Nubes. ¡Tu Papi Tonto soy yo! ¿Qué tal? ¿Has visto mi traje de Navidad? ¿Te gusta? Yo tenía ganas de que llegara a Navidad para ponérmelo en Navidad. ¡Qué chulo! Esto es un Kigurumi, ¿no? ¡Hala! ¿Qué? ¿Un Kigurumi? ¡Kigurumi! ¿Kigurumi? ¿Kigurumi o no? No, creo que es un reno. Es como Rudolph porque después está abajo. Mira, ven. Pero este niño... Oye, escúchame. Dime. Se me ocurre una cosa. Ahora que estamos en invierno, hijo mío... Escúchame, ¿es tu primera Navidad? No, no, ¿o sí? No, ya he tenido varias Navidades. Pues como es tu primera Navidad, mira, está fuera de casa. Pero si es que me lo varia. Tengo una idea, mira. ¿El qué? ¿Sabes lo que vamos a hacer? No, no quiero que me tires nieve. No, vamos a hacer muñecos de nieve. ¡Oh, no! ¡Eso está chulo! ¿Un muñeco de nieve? ¿En serio? ¡Hazme un muñeco de nieve! ¡Nieve! Vale, pues... ¡Vamos a jugar! Pero cuando construyo con ti tomate, lo hacemos gigante. ¿Puedo tomarme una poción para poder construir? A ver si puedes tomártela. Vale, voy a cogerla. Un momento. Dale, Nudo. Pero que no... ¿No hemos visto toda la decoración? Yo quiero ver a cómo ha quedado el final. Es verdad, no lo he enseñado. Mira, por aquí tenemos a un duende, a Rudolph, después de esto que le he puesto. No, por aquí también hay... no sé cómo se llama esto, pero... Cosas de Navidad. Huacadas se llaman gilardas. Gilardas y después las luces, los calcetines. Uy, me siento... Por aquí hay otros ruidos, pero pequeñitos, como yo. ¡Rosso! Y por aquí hay más luces y unos regalos. Pero no se puede abrir hasta el día de Navidad. ¡Uy, se fue para nevar! Ahora habrá más nieve. ¿Has visto? Está bien por aquí. ¡Hala, qué bonitas cinemáticas, chaval! Vale, voy a tomarme la porción, ¿vale? Para poder volar. Vale. A ver, mira, tomo. ¡Dale, dudo! ¡Ya está! Vale, ya puedo volar, mira. ¡Ah, caballón! ¡Vale, vamos, cuida! ¡Vámonos, tu esposa! ¡Bien! ¡Hace muñecos de nieve! Vale, lo voy a hacer aquí, ¿vale? Vale. A ver, ¿qué tal se te da? Pues no sé. Yo creo que se le va a dar bien. Yo creo que va a ser una cosa bien feita, así bien fea. A ver, primero necesito nieve como tal, ¿no? Porque está hecho de nieve. ¡Exactamente! Es importante. Un muñeco de nieve sin nieve no es un muñeco de nieve. ¡Es un muñeco! ¿Qué es un muñeco? Un muñeco, pues un muñeco. Oye, hijo mío, escúchame que los muñecos en nieve son circulares. Mira, yo te recomiendo, porque soy espectro de las obras, quitarlas a las esquinitas. Vale, pero por ahí se le cuadra y después quitarlo, ¿no? ¡Exactamente! Mira, y si luego haces una capa exterior un poquito más por fuera, podrías hacer como la forma circular, como si fuera una pelota. Júpiter, eso no sé si voy a saber hacerlo. Es que no sé construir tanto. Podría ayudarte si quisieras. ¿Ah, sí? Más o menos, ¿no? ¿Quieres que te ayude? Oye, pero digo, tú dices cuando sabes eso, y solo sabes de las brillas. Quédate, hombre, que soy el obrero. Voy a intentar hacerlo yo, papi tonto. Y si se me da mal, me ayudáis, ¿vale? Vale. Vale. Vale, seguro. ¿Yo creo? Sí. ¿Qué crees? ¿Qué pasa? Yo creo que puedes hacerlo bien, yo confío en ti. Ya, le está saliendo perfecto, eh. Mira, está haciendo la forma. Esta es, esta es, díselo. Díselo, muy bien. Así. Así es, así es. Así es, así es. Ahí voy a poner uno. Oye, a vosotros, ¿qué es lo que más os gusta de la Navidad? ¡A mí la Navidad! ¡Los regalos! Amigos, también, helados, helados. No, regalos, regalos. Ah, helados. Regalos, regalos. ¿Qué me vas a regalar? ¿Qué me vas a regalar tú? ¿Hermano? Hermano, amigo. No, no. Oye, sueldo. Bro, que me vas a regalar. Bro, cierro los ojos, ¿qué ves? No veo nada. ¿Qué cosa me voy a hacer, Alan? Bro. 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 Oye. Dime. Espera, ¿esto qué es? ¿Una cab... Ah, es una vaquita mía, un tenedito. Oye, bebé, noob, ¿qué me vas a regalar? Pues aún no lo he pensado, Alan, el ratito, Eugenio. ¡Hijo mío! Yo se me hizo que te voy a regalar. ¿Qué me vas a regalar? Un ladrillo. ¿Pero para tirarme la cabeza o para regalarme uno solo? No, no, no. Un ladrillo que ponga, que ponga supremo. ¿Supremo? Ay, sí, tengo una maca de ropa que hay, yo la he visto, te lo juro. Se lo ha adriezcado, ¿eh? Entonces. Muy bien, Igo, estás construyendo muy bien. Sí, mira. Qué bien. La verdad es que sí, me gusta. Sí, oye, pero sabes que tienes que hacer dos pelotas más iguales pero más pequeñas, ¿no? Es verdad, más o menos sí. Eso, eso, haces un padiva más estrecho como si fuera un cono. A ver, no tiene por qué ser así, hace dos bolas y ya está, tampoco hay que complicarse. A ver, vamos a ver, ¿tú eres el experto de costo esto de aquí? A ver, tú tampoco lo eres. No, yo sí lo soy, yo tengo licencia. Voy a fijarme en este, en este para saber cómo se hace. Dale, Carla, sé de muñeco de nieve. Entonces, listo así, ahora. Tiene bufanda. ¿Por qué tiene bufanda si ya tendrá frío? Pues porque tendrá frío. Para no desfriarse. Tito ojenio, creo que sí, para eso no es un muñeco. Ah, claro, se puede agarrar un desfriado. Sí. Es que, ¿cómo le vas a llamar al muñeco? ¿Cómo? Al muñeco, ¿cómo lo vas a llamar? ¿Qué nombre le vas a poner? Llámale a Eustaquio. Le podemos llamar a Olaf como en la película de Frozen. No, hombre, que hay que ser más original. A otro nombre. Pero a mí me gustó Olaf. Pero Olaf, no, es... ¿No te gusta? No, no me gusta. A ver cómo está creando desde fuera. Vale, ahora mira, hay una hormiga gigante ahí. No, es una vaca. Bueno, también se le da... De hecho, es un todo, es un bull. ¿Es un todo? Un bull. ¿Es un todo, en serio? Creo que sí es un todo, ¿eh? ¿Esos no son los que vuelan, que tienen a ver? No, son los unicornios. Pues yo vi un anuncio una vez y ponía desgúteradas. Oye, escúchame, escúchame, escúchame. ¿Qué pasa? ¿Esto es un muñeco? ¿Es lo que estoy haciendo? Sí. A ver, yo creo que sí, es un muñeco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Contame. Pues nada. No se está viendo de ti, tú sigas haciendo así de bien. Sí, sí, tú hablaste. Aún no sé con tu vitamín, vale, lo hago como puedo. Que está, que está bien, que está... A mí sí. Luego le pones una manguerita y ya está. Una manguerita, no tiene manguera, creo. Creo que se ha despegado hasta la hora de la nariz. De hecho, recuerda hacerle el sombrero, ¿eh? Sí, eso se lo voy a hacer también, vale. ¿Quieres que te ayude? No, voy a hacer yo la bufana ahora, vale, a ver. La bufana la voy a hacer con rojo, con dana roja. Y con dana, con dana blanca. Te va a quedar pero estupenda. Yo me gusta el muñeco. El muñeco me gusta más que la tierra, ¿eh? Me gusta la tierra, pero el muñeco también me gusta. Está muy lindo, está muy chévere. Gracias, hago lo que puedo, la verdad. Ya se nota. Aquí voy a hacer esto así. Así va a ser. Yo es que el funcionamiento de la bufana lo sigo sin saber para qué. Pues para no decir así. Bueno, oye, ¿hay un oso podado aquí? Sí. Hombre, es que estamos en el podo norte. Aparecen osos cuando hace frío, por aquí. Oye, ¿qué hace? ¿Qué hace? Qué bien construyes, hijo. ¿Por qué no? Que me está siguiendo el oso, ¿qué hace? Pues porque le habías pegado a algo. No, 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 si no me está haciendo daño. Ahí va. Ah, mejor que lo haces, amigo. Hola, mira. Uy, aquí esto ha fallado un poco. Mira, bebé luz, mira, ha hecho un nuevo amigo. Hola, ¿qué pasa? Ahí va. ¿Va a estar? ¡Eh! ¡Qué tal, bebé luz, más arriba! ¿Por qué me pegas? Yo no me pego. Mira, a mí también. Me pego, papito, un chocito. Mira cómo te animamos, bebé. No, fánimo, tú puedes. Mira, tienes fans. Tienes aquí fans. Mira, es verdad. Vale, a mí, ahora voy así. No sé qué es esto. Mira, mis esclavos, alabadme. Mira. A mí también. Mira, mira cómo te animamos. Mira abajo. Mira. Mira, dale duro. ¡Vale, vamos! Los botones, así, mira. Ahí está, qué bien. Mira, se están atorriendo y todo. Mira, mira, qué agarrante. Pero están empezando a hacer mucho ruido, ¿eh? Ah, vaya. Pues nada, venga, veníos. La nariz la voy a hacer de este color. Es marida de jungla, creo, ¿no? No sé. Pues sí, creo que sí. Pero la nariz, entonces, ¿cómo la vas a hacer si no es con esa nariz de verdad? Ah, está por saco. Pues con alguna naranja. Ah, claro. Pues tiene sentido. A ver, está así y así. Y después, ahora se ha puesto animal otra vez. Eso es una buena señal. Eso significa que lo estaba haciendo muy bien y Santa Cruz está feliz. ¿En serio? Sí. ¿Tú conoces de Santa Cruz, papi tonto? Sí. Vale. La naranita es así. Uy, se le ha puesto aquí un poco de pelo. Vale. Y ahora necesitamos naranja. O sea, ya ha quedado mejor, ¿no? Que es los ojos y la esta, y la nariz. Sí, mira, esta es la nariz. Ahí va. Pedazo tocha. Sí, parecido a la nariz de ría. Vale, y ahora negro. Por aquí, esto. Así. Ah, mira, que chulo. Dale, dale, duro. Eso, los ojitos. La sonrisa, la sonrisa. No sé si se va a poner la sonrisa. Así. Ay, qué malduros, chaval. Esto es muy tucio. ¿Y el sombrero qué? Voy, voy. Eso, díselo, díselo. Así. El sombrero, no, pero es más ancho, ¿no? No lo sé. Es, yo creo que es así, a ver. Madre mía, a la barquita de esta verá a tope. Cubre un poquillo. Vale, le voy. Ahí está. Así más o menos. Escúchame, pedazo de sombrero, ¿no? Yo creo que es demasiado, ¿eh? No sé por qué, me recuerda a una película llamada Scarr, Scarrie, Scarrie Movie o algo así. Scarrie Movie. Eso. ¿Qué película es esa? Hay una parte de la que aparece una policía con un sombrero de policía y cada vez que hay un cambio de escena, el sombrero se hace más grande. ¿En serio? Sí, y acaba siendo enorme el sombrero. Bueno, ahora esto es así y creo que solo quedaría hacerlo así para arriba, ¿no? Así. Sí, con esto ya está, así está, vamos. A ver, ya estoy terminando. Oye, pero una cosa... A ver, es que no quiero fastidiar nada. Sí. Pero la nieve al final se acaba deslizando. Ya, pero es que son ese tipo de cosas, son como los castillos de arena de la playa, que alguna vez se van a romper. Claro, a lo mejor te curas un super castillo en el que ya vas trabajando una semana entera sin descanso y de repente aparece un entrevistador y se tira encima. Eso lo he visto, es verdad. Yo también. A ver, está así, así y así. A ver, ¿ha quedado bien? Hombre, que se ha quedado bien, mira cómo se ve. Qué bonito, muy bien, lo mío. Bueno, hay un problema, el sombrero sigo pensando que está desproporcionado, ¿sabes? Pues yo ahora lo veo bien y todo, desde aquí se ve estupendo. A ver, voy a mirarlo, pues yo creo que ha quedado muy duro para ser mi primer muñeco de nieve. Parece que está feliz porque está diciendo, guáqueda, mira cómo tenemos regalos. Pues sí, bueno, que en los comentarios la gente diga si le gusta el muñeco de nieve, es el primero que hago. ¿A vosotros os ha gustado de verdad? Sí, me encantas. Pues ahora vamos a ir a ver una película de Navidad, porfa. ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡En el redincho! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!